Y este jueves inicia la vacunación contra COVID-19 en menores de 12 a 14 años, también aquí en la capital. La jornada termina el próximo viernes 27. Las sedes son la sala de armas en Censis Marina, así como 20 unidades de salud, IMSS e ISTE. Recuerde llevar una identificación, acta de nacimiento o CURP, así como su registro impreso.